El fabricante de ropa deportiva estadounidense Nike debió cancelar la comercialización de una nueva versión de su modelo clásico de zapatillas Air Force 1. Nos disculpamos por la imprecisa representación del origen del diseño del Nike Air Force 1 Puerto Rico 2019. En consecuencia, este producto ya no estará disponible, señaló la compañía en un comunicado. Aunque la nueva zapatilla de Nike fue concebida como un homenaje a Puerto Rico, su lanzamiento fue objetado por parte de la comunidad indígena Guna Odule, originaria de Panamá y Colombia, que denunció que el modelo usaba su patrón tradicional conocido como mola. Conocidos hasta 2011 como Kuna Ocuna, este pueblo aborigen vive principalmente en unas islas del Caribe que conforman la región autónoma de Gunalaya. Su patrón mola tradicional se caracteriza por sus diseños coloridos con formas arremolinadas y dibujos geométricos o figurativos que representan la cosmovisión de los Guna. Aresio Valiente, un abogado que representa a la comunidad, dijo en una conferencia de prensa el martes que no basta con el retiro del modelo y que buscan obtener una compensación. Ya hubo un daño porque se utilizó nuestro diseño, que es parte de la espiritualidad del pueblo Guna. Por lo tanto, tiene que indemnizar la empresa, Nike, porque fue una copia ilegal de nuestros diseños, dijo. Belisario López, un líder tradicional de la comunidad, dijo en una declaración que no se oponen a la comercialización del mola pero que les molesta que esto se hiciera sin haberles consultado antes. La compañía también fue objeto de críticas en redes sociales, donde le señalaron que se trataba de un error enorme de su departamento de investigación.